¡Suscríbete al canal! 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 Pues si pasa Oh, mucho oro Solo existen dos géneros, ahuevonados, tontos Todo está sujeto a interpretaciones No hay directo de Twitch En el que Davis No ponga su ¿Cómo se llama? Su pulpo Y ya que estoy Viva el machismo Se llama cracky Ah, bueno, que no ponga cracky Ahora, ¿qué quieres? ¿A dónde me voy? ¿Sonido? ¿Y luego general? Y luego editar Y ahí, tono de llamada ¿Sí o qué? Ajá, tipo, el nombre se le puso A mi No sé qué mal No sé cómo se pronuncia eso Tulju Hultuku Hultuku Ahí existe un server Para los del Bot Hice Hice un server Para los del Bot De YouTube Que recomiende los videos Ok ¿Y te funcionó? ¿O no? ¿Yo qué? No Ay, me pica mi pie Y creo que ya pude Solo falta ponerlo En el tuyo Ay, ay Habría que verlo Dice Cthulhu O Catulo ¿Cómo quieres decirlo? Catulo Catulo Bueno, no No es como que ya ¿Cuál es la manera Correcta de decirlo? Pues habría que probarlo ¿No, Davis? ¿O qué? ¿Sí o qué? No Ok Sí Pero Pero Siempre hay un pero Siempre hay un pero No me dijo Del No me dijo Del Mario 64 Lo uno Yo no lo sé configurar Bot Yo no sé configurar Yo nomás he configurado Uno Que es el Que tengo en el server Con el que juego Con mis amigos Y que Podemos poner música Ahí Es el único Que he configurado Yo Un bot Que puedes poner Ahí un código Pones unos códigos Y te pone La música No sé Le pones Signo de interrogación Cerrado Play Escoges No sé Pones el nombre Por ejemplo Leve Espacio Cártel de Santa Y te pone la canción Tienes amigos Pensé que los Que no tenía Sin ofender No sé No sé Sí La pones Es Deja que te pongas Es así El código Es No Es así Play No es Play Leve Cártel de Santa Y te lo buscas Bueno Te pone la canción En cualquier video Que 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 Cualquier video Pero Te pone la canción Lo regular Se va A las A los canales Buenos Ah pues así Ah pues mira Con eso Yo lo hago con el play Me Me Sabe mejor Me siento más pro Leve Neta que yo Si te quiero Pon música Para ambientar El directo Para que No Para que me salte El copy No Muchas gracias El problema es el copy Tío Eso es lo que pasa Queda en modo rata Quedan 7 WTF Mejor que la cante Leve Neta que yo Si te quiero No No que te chupaba un huevo El copyright Que paso Master Si osea No es lo mismo Es que sabes Cual es el problema A ver te voy a decir Cual es el problema Pero bueno Lo pongo en directo Me bajan El Osea cuando yo se Que el Que el Contenido Es Por ejemplo Como el de Como el de Reaccionando videos Yo se que me van a meter Copy Y no hay problema El problema es cuando Estoy haciendo por ejemplo Uno de Fortnite Que no hay copy Y yo meto eso Y ahí si me afecta Porque Eso Osea eso Eso es lo que pasa Osea cuando Es reaccionando videos Me maman huevo Y aun así Hemos tenido problemas Pero cuando es De un videojuego O algo así Ahí es donde pasa El pedo Y es ahí Donde me afecta Porque no No me gustaría Que me bajaran Ese tipo de Directos De videojuegos Sabes Quedan 5 WTF Ya no lo veo Que paso Davis Se me trabó Cuando estabas Explicando Eso Lo 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 Dale Para Tra achievement Te puedo Askear En 10 Segundos Así A ver Intentarlo ş No puedo regresar al directo Ah no, puede ser F por ti y por todos sus compañeros ¿Qué pedo aquí no me traga la arena? Pero es porque te tumban el directo, ¿no? Efectivamente también por eso Me lo suspenden un poco Tampoco es que me lo tumben, es que me lo suspenden un poco Aquí sí Es que ya no me funcionaba Me estaba quedando parado y no me funcionaba No sé si vieron, pero no me estaba funcionando Ahí hay uno, ahí está el mandaloriano Ahí hay otro Pasan los tres Había poca arena Ah, probablemente Luego ya mataron al mandaloriano Sí, aquí hay poca arena Por eso no me he dejado irme Pero bueno, cabrón Qué tirasco se lo metí El tipo quedó Lo desinstalé Ahí está el otro Ahí está el otro Un par de ratas Un par de ratas Un par de ratas Un par de ratas Se va a quedar ahí seguramente Si es que no le llega la tormenta Mi oportunidad para haberlo matado se me fue Por un mal cálculo Uy no vamos Quieres construir Quieres construir Quieres construir ¡Gracias!